Ser el líder del dardo es sentirse uno mismo el dardo también el centro del coso ese ¿cómo se llama? Blanco Sin otro nombre me parece, no importa Sos el centro del coso ese y el dardo Hay un hilo invisible que los une tanto al coso como el dardo ¿Y? ¡Ajá! Genio, ídolo ¿De qué van a hablar hoy? Hoy tenemos un tema muy hermoso muy vigente Me encanta lo vigente La concentración Verá, esto es vigente Lo último Es excelente Ey tú ¿Qué usás el celular todo el día? ¿Te cuesta focalizar tu mente? ¿Te dispersás? Es que no entiendo Ah Ah, no Maravillas ¿Y pasas al entorno? ¿Sé que es que tu cerebro es una catástrofe total y que no puede retener información por más de cinco minutos? Mira Y ahí digo Tus energías se van para otro lado y vos me intentás desconcentrar Ay, la escoliosis Qué bien me vendría un masaje lumbar Claro La desconcentración es resistir la concentración Eh, que para eso solo hay que sumergirse en uno Que lo único que hace falta es nosotros mismos Está todo muy concentrado acá Bien Ya está Ya lo sacamos del sistema Eh, bien Yo decía Solo hace falta a nosotros mismos Ay, tengo muchas coliosis La concentración Mucha fricción Hay que elongar un poco antes Me gusta el peligro Sí, ¿los desgarros? Tengo 20 años No conozco los desgarros No, no, no No, no Sabés que se me se me hinché una venita y no me da miedo que se Dale No, no porque aparte me tendría que haber secado antes me pasqué un poco Dale No 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 quiero Ey Vos, espectador Sé que me estás escuchando Te estoy hablando a través de mis pensamientos Este es el verdadero poder de la concentración Ay, me pica la nariz Gracias Gracias Decía ¿Qué haces? Cierro los ojos Relento mis ondas cerebrales y desciendo poco a poco por una escalera caracol hacia el sótano de mi propia mente Apa Funciona Mis neuronas Brillantes estrellas que iluminan el firmamento de mi mente Mi firma mente Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Estás solito? Sí, vine solo ¿Qué haces acá? ¿Estás adentro tuyo? Sé que sos un gusano Y sé que sos un cinguisini ¿Y vos qué cabeza de pito leñador? Este capítulo no está yendo a ningún lado ¿Qué querés hacer? ¿Sabés cómo seguir? ¿Cómo concluir? Yo lo que quiero es que la gente se sienta identificada que 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 se ponga a pensar cosas ¿No? Pero la gente es tonta bota cualquier cosa anda con algo clarito un top five un dibujo pregúntale a la luna por favor Bueno te dejo solo no no ensucies nada ¿Qué estás haciendo recién? Déjame yo lo por favor Me gusta mucho cómo quedó el cosito de este está buenísimo No había que confiar con el deadline y le hice lo primero que se me ocurrió ¿Qué otra cosa se te ocurre? Ups Te di Otra vez Porque ya nos dimos Sexo ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.